Y tenemos que comenzar hablando de la complicación que representó para miles y miles de usuarios del ferrocarril Sarmiento, la medida de fuerza impulsada por la Unión Ferroviaria y en contra de las brigadas de seguridad. Por eso nos vamos ya mismo a 11, así en vivo en la estación de trenes. Está trabajando Ariel Magirena para que nos cuente la situación. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, gracias. Bueno, nosotros nos ubicamos en la Plaza Miserere, en el Linde, con la avenida Rivadavia para poder observar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con los pasajeros que necesitan del ferrocarril Sarmiento, pero que como no tienen servicios, deben recurrir a los servicios de los micros que van hacia la zona oeste del Gran Buenos Aires. Este es el panorama que podemos ver ahora, largas colas. Sin embargo, no es la hora pico de regreso, así que podemos imaginarnos lo que puede llegar a ocurrir pocas horas después, por eso está la expectativa de que se pueda resolver en estas primeras horas este conflicto y que pueda entonces normalizarse el servicio del tren Sarmiento porque los ha tomado por sorpresa. Tengamos en cuenta que anoche fue tomada esta decisión sindical, pese a que se conocía desde hace meses que el 10 de agosto iba a volver a aplicarse esa medida de seguridad a las brigadas que estaban adentro de las formaciones. Anoche, a pocas horas de conocerse el inicio de este paro, el dirigente ferroviario Rubén Sobrero El Pollo se encontró con que su camioneta había sido siniestrada, que había sido víctima de un incendio. Un equipo de Visión 7 pudo hablar con él, vinculó esto con un atentado y además con una represalia respecto del conflicto. Vamos a escucharlo. Yo estaba durmiendo y escuché la sirena de la policía, bueno, y los vecinos que me llamaban. Cuando me desperté encontré el auto incendiado, se estaba incendiando. Por lo que nos cuentan, me contaron los testigos, que vino una persona con un auto, se paró en la puerta de casa, estuvo mirando a mi casa, viendo dónde vivía, todo eso. Tocó bocina varias veces, me prendió fuego el auto. Hay otro que habla de tiros. Yo, la verdad, lo único que escuché fueron las sirenas cuando llegaban a la policía y los vecinos que, bueno, llamaban a los bomberos. Y, bueno, me encontré con este hecho pasado un par de minutos del inicio del conflicto de la línea Sarmiento. ¿Qué sentís? Y, ¿qué te parece? Si los conflictos se van a resolver así, estamos en un problema. Así que a las 10 de la mañana vamos a tranquilizarnos, vamos a hablar bien con los delegados de cómo lo continuamos. Vamos a seguir haciendo las denuncias que tengamos que hacer contra esta empresa y, bueno, decidiremos entre todos los laburantes que hacen. ¿Contra qué empresa? Empresa de seguridad que está siendo cuestionada por nosotros por actos de violencia hacia usuarios y trabajadores. ¿Por eso el paro? Claro. Y quiero aclarar por qué en algunos medios dicen que nosotros no queremos seguridad. Eso es mentira. Nosotros hemos pedido a la empresa de seguridad que sean policías, gendarmes o gente que esté capacitada. No puede ser que un pide tenga un palo en la cintura, le parta la cabeza a alguien porque no tenía boleto. Entonces, no, eso nosotros no lo queremos. No lo queremos nuestro ferrocarril porque después ellos se bajan y el problema lo tenemos nosotros. ¿Responsabiliza a alguien? Esto está íntimamente relacionado con el conflicto gremial. No responsabilizo a nadie, pero digo, esto está relacionado con eso. Así que esperemos que un conflicto gremial no termine así más. Bien, los argumentos de Rubén Sobrero, el delegado de la Unión Ferroviaria que está impulsando esta medida de fuerza, señalando, bueno, presuntas agresiones de los trabajadores de esta empresa de seguridad. En realidad, Ariel, tampoco hay ninguna denuncia formal sobre estos hechos de agresión por parte del personal de seguridad que está así vigilando, tanto a los pasajeros como a los trabajadores del Sarmiento. Y esta medida que ha tenido un importante rechazo de diferentes sectores, inclusive el propio Aníbal Fernández se refirió a este paro, ¿no, Ariel? Por cierto, bueno, por lo pronto lo que sostienen desde la versión sindical es que ellos sí han hecho denuncias, pero denuncias sindicales, denuncias políticas. Y por eso es que habían entrado en un territorio de negociaciones que, de todos modos, los administradores del nuevo ferrocarril argentino advirtieron que este 10 de agosto iban a volver a utilizar este sistema de presencia de brigadas de seguridad. Ellos objetan que sea personal de una empresa privada, tercerizada, y que aceptarían si fuese de algún organismo oficial. Pero para el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se trata de un pretexto para provocar un conflicto, para provocar zozobra social, para provocar desánimo en los, recordemos, son más de 400.000 pasajeros que cotidianamente necesitan del ferrocarril Sarmiento. Vamos a escuchar al jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Pero no conozco cuál es el fondo porque esa es una expresión absolutamente banal, no es una expresión realmente o una razón criteriosa y responsable respecto al funcionamiento de un servicio que antes toleraban mansamente, funcionando con trenes que tenían entre 30 y 40 siglos y ahora resulta ser que todos los trenes nuevos tienen alguna complicación, la verdad que suena más a un pretexto para generar el conflicto que el conflicto mismo. Pero yo prefiero dejar que sea el Ministerio de Trabajo el que trabaje eventualmente con la cita a los sindicatos y eventualmente con la consideración obligatoria más que hacer apreciaciones a priori metiéndome en un tema que no debería meterme. Ministro, atentaron contra el pollo Sobrero, contra un vehículo, le quemaron una camioneta, dijo que hacía responsable al Gobierno Nacional de cualquier atentado que pudiera sufrir durante esta jornada. El Gobierno Nacional termina siendo el responsable de todo lo que pasa en este país, la verdad que Sobrero nos agrega un dato más, es lo más poco serio que he escuchado, vuelvo a insistir, me parece que es el Ministerio de Trabajo que tiene que citar y resolver ese tema, eventualmente revisaremos con Coletón 2000 como arreglamos el resto de las cosas. Bien, enseguida volvemos y ante cualquier novedad a 11, recuerden que el tren Sarmiento, el ferrocarril Sarmiento va a continuar sin funcionar por lo menos hasta las 24 de hoy. Vamos a grabar.